Música La deja para el avioncito Richard Blanco que vino para atacar dinero Y está en el área el avioncito, comienza a planear La deja para Argeny Gómez, está solo en gancho al arco ¡Tulazo! La marca de Agnel Flores que llega para referenciarlo Suelta, se apoya con Argeny Gómez Argeny Gómez es el que la tiene, lune la marca Se mete en el área Es bueno para el avioncito al arco ¡Tulazo! Gómez va Gómez Gómez La primera, que bien ¡Qué calidad! ¡Gómez! Y la izquierda va Charly en el duelo Granados pasó el centro ¡Cabezado! Está Manzano, está Jesús Hernández, también está un zurdo con Argeny Gómez Barrera de cinco hombres en Trujillano, va Argeny Gómez ¡Ahhh! Pica Batallini, duela con Kondel, jovencito ¡Centro! ¡Y el agarrante! ¡Y el giro! ¡El rebote y el gol! ¡Ahhh! 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 ¡Carrero pegó! ¡Argeny Gómez con la pelota abierta por derecha! La tiene Argeny Gómez, atención, se frena, levanta el centro en el área, el cabezazo al arco de Granados, golazo! Ángel Faría entregando para Charly, Charly ¡Y si el centro es bueno, se equivocó el central, recogió Richard! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tal factura el día de lo de Argeny Gómez una parábola impecable y esto un golazo también, arriba iba Jesús bien ganando Juan Carlos Castellanos entregando otra vez para Argeny Gómez que está cómodo por aquí para marcar con la zurda está Jesús Hernández, quería meter un tanque, va tocando Carrillo Carlos Sosa Livingstone Argeny Gómez aquí está el track, Manzano Argeny Gómez de primera entregando sobre la izquierda para Carrillo en lugar de desequilibrio es decir, Castellanos en lugar en un principio de Soto pero Soto en cualquier momento Jesús Hernández, le quedó buena por aquí Argeny Gómez, se engancha, le va a pegar Argeny a tres dedos de punta que bien pasó Argeny Gómez abrió Argeny Gómez sobre la izquierda aquí está aquí está Vargas sobre la izquierda atención va Pico en la marca está Carlos Castro va presionando por allá Gallardo otra vez Argeny Gómez que es muy habilidoso va Argeny metió un centro y está Jesús y estáis en la marca está San Francisco y estáis en la marca estáis en la marca porque elfargan en la marca estáis en la marca